Su mirada me conquistó, yo la miré, me sonrió, yo la besé, me enamoró, y así cambió la... Presenta, de Boca en Boca. Buenas noches amigos de Boca en Boca, lunes, iniciando la semana después de un largo feriado, y por supuesto con toda la información de la farándula y del espectáculo, porque la quiteña María Fernanda Cornejo se convirtió el día de ayer en la ganadora del certamen de belleza Miss International, efectuado en Chengdu, China, veanlo. Es la primera vez que una ecuatoriana logra la corona del Miss International. La hazaña la logró María Fernanda Cornejo en Chengdu, China, la ciudad donde el concurso se realizó por segunda vez. La joven natural de Quito, la capital ecuatoriana, tiene 22 años y mide un metro setenta y ocho. María Fernanda Cornejo es modelo profesional y fue tercera finalista en el certamen Miss Ecuador 2011. Su madre, Mía Alfaro, se muestra feliz y orgullosa por el título que consiguió su hija. Súper orgullosos, felices, porque el triunfo no es solo de María Fernanda, el triunfo es de Ecuador. Ecuador ya merecía tener su corona, traerse una corona a la casa. Agradezco mucho a la gente que confió en ella, que la apoyó, las páginas que se abrieron para apoyarla, donde han subido las fotos, ha sido maravilloso, como la gente la apoya y la quiere. Y ella agradece mucho eso y yo también, por supuesto. ¿Cuándo estará ya por aquí, Máfer, me decías, en dos semanas? Puede ser entre 15 y 20 días también. ¿Van a preparar una excelente bienvenida? Por supuesto, va a haber una fiesta. Luego estaremos, obviamente, pues comunicando a su familia, a sus amigos. Guapísima María Fernanda, felicidades, Ecuador se hizo escuchar por fin. Y siguiendo con más el de boca en boca, el largometraje ecuatoriano en el nombre de la hija de la guionista y directora Tania Hermida, fue premiado en el sexto Festival Internacional de los Cines de Roma. Los detalles en el siguiente reporte. Yo, tú, ella. En el nombre de la hija es una comedia triste e irreverente que nos muestra cómo la mente fantástica de una niña puede romper para siempre con las creencias de dos generaciones. Al fin viene mi Lolita chiquita. No me llamo Lola la abuelita. Se llama Manuela como mi papi. Este largometraje ha sido un verdadero éxito a nivel nacional e internacional, pues resulta que fue premiado en el sexto Festival Internacional de Cine de Roma, galardón que por primera vez se otorga a una película ecuatoriana. ¿Quién sois? En el nombre de la hija ganó la categoría de Alicia en las ciudades para público joven. El jurado estuvo conformado por adolescentes y niños menores a 13 años. La directora Tania Hermida feliz destacó el gran trabajo de producción realizado por técnicos y profesionales ecuatorianos que hoy comparten este reconocimiento internacional al cine ecuatoriano. Cintia Rabi, de Boca en Boca. Y el cantante guayaquileño Daniel Betancur, además de prepararse, por supuesto, para su concierto en la capital, este jueves lanza el video de su último sencillo, La Cuenta. Escuchemos parte de esta linda canción. Buenicia notificada en labenza católica Miguel Betancur, la B king R ش. Que la cuenta de tu amor me sale rojo Oye, te canto la verdad Quiero esquivar Muy pegajoso este ritmo Hasta aquí, amigos y leentes con De Boca en Boca Seguimos más con el noticiero Rocío Sedeño Un besito, hasta mañana Gracias Marjorie